Bueno, 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 bueno chicos, aquí estamos en Liberty County, con Izar estamos por aquí y obviamente esto ahora no es rol, ¿vale? Esto es un vídeo para explicar y para invitar a gente si se quiere unir al rol de Saiyan City. Estamos haciendo streamings pues prácticamente a diario, ¿vale? Horario del streaming muy amplio. A lo mejor empiezo a las 3, 4, 5 de la tarde y termino a las 10 de la noche, ¿vale? Y porque tengo partidos de FIFA, si no, viernes y sábado no tengo partidos de FIFA, con lo cual se puede alargar más. Pero bueno, chicos, como he dicho, rollo invitación, rollo tal para la gente que quiera unirse. Sobre todo invitación también a chicas, ¿vale? ¿Por qué diréis chicas? A ver chicos también, obviamente, pero claro, hay un montón de chicos en el server. Hay 4 chicas. Claro, a estas chicas les gustaría que haya más chicas para poder rolear, para que haya, ¿sabes? Para que no sea del rollo, wow, 200.000 chicos, 4 chicas, para que se equilibre un poco, ¿vale? Como siempre digo, chicos, intentemos que esté la cosa pues guay, intentemos... Mira, voy a aprovechar para irme a la DDT a trabajar, ¿vale? Como siempre digo, ¿vale? Que se sepan los conceptos de rol, toda la historia, que, bueno, se pueda rolear bien y todo eso, ¿vale? Y nada, básicamente, todo eso. Los vídeos aquellos que subí de normas 1, normas 2, el vídeo del funcionamiento del Discord de la ciudad, ¿vale? Si todo eso se ha visto, esos vídeos, pues ya tienen muchísimo ganado, ¿vale chicos? Ya tendrían muchísimo ganado. Dicho esto, pues como digo, ¿vale? Mirad, no me voy a llevar ni esa grúa porque no voy ni a remolcar vehículos. Voy a generar este y me voy con este. Yo voy a hacerlo rápido, ¿vale? Y aquí voy a ganar experiencia. No voy a rolear, ¿eh? Repito, no voy a rolear. Voy a ganar experiencia. Y listo, ¿vale? Mientras hablo con vosotros. Car, tire, pop, oil, oil, spill. A ver si llego yo antes que era el oil, spill. Ya os digo, yo al público no entro a rolear. Al público entro a ganar nivel y voy rápido y ya está. Chicos, lo he dicho, ¿vale? Los vídeos de normas 1 y 2 vistos, toda la historia. Uy, va. Y todo eso. Mira, ya están quitándole el oil, spill. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Ay. Vale, na, 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 na. La cuestión es, chicos, que cuando entréis, ¿vale? Tengáis esos conceptos de rol básicos aprendidos para que la cosa vaya más ligera, para que la cosa vaya bien, para que se pase la entrevista sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eh, madre mía, la que está pillando aquel. Luego, el tema de los trabajos, como dije, no es entrar como yo aquí he hecho. Entro, pum, le doy al menú y ya está. De hecho, mirad aquí, 7 policías, mamá mía. O sea, tremendo el tema de la poli. Eh, sería por entrevistas, tal y cual, tranquilamente, todo bien hecho, todo roleado y todo, ¿vale? De hecho, si veis los streamings ya sabréis, pues, lo que pido, lo que se requiere y todo esto. Y luego, nada, de evasión de rol y todo, ¿vale? Eh, va por grupo de Roblox, todo esto, pero bueno, cuando se hace la entrevista yo ya doy acceso al tema del grupo y todas las cosas. Con lo cual, lo importante es eso, chicos. ¿Cómo entráis al Discord normal para hacer las entrevistas? Aquí mismo, en los vídeos, aquí mismo. Tenéis en la descripción el link del Discord. Y bueno, entrad. Es obligatorio echar de voz, ¿vale, chicos? Es obligatorio echar de voz, con lo cual, 13 años, obviamente. Porque es a la edad que se puede activar el chat de voz. Y nada, mira, he cobrado algo, aunque sea. Y nada, le dais caña, hacemos la entrevista en el Discord. Suelo hacerlas a un mediodía y noche. A veces al mediodía, ¿no? A veces por la noche. Bueno, ya sabéis cómo va, según el horario, según cómo me vaya a mí también todo. Pues eso, ¿vale? Por cierto, me falta un montón para llegar al siguiente nivel. 1470 de experiencia, mamma mía. Y nada, yo espero eso, que se apunte gente, que se apunten también... Pues eso, que se apunten también bastantes chicas. Porque, como digo, no sé, a lo mejor son 20, 30 o 40 chicos y son 4 chicas. Claro, mola que puedan ellas entre sí. También si quieren hacer un grupito de amigas, toda la historia, bueno, todo lo que el rol dé, ¿vale? Obviamente dentro del rol nadie conoce a nadie. ¿Vale, chicos? Es decir, no es entrar y decir, anda, hola, Izan, ¿qué tal? No, no me conoces, ¿vale? O sea, tu personaje no me conoce dentro del rol, hay que rolear como si fuera la vida real. Y uno me voy por la calle y me acerco y le digo, hombre, Doroteo, ¿qué tal? ¿Tú cómo sabes que me llamo Doroteo? ¿Tú quién sabes quién soy yo, sabes? Normal, ¿vale? Hay que hacerlo bien, roleado. Si se coincide, tomando una hamburguesa, en la cafetería, cosas de estas. Y hablando, hablando, ¿qué tal? Y tal, y por aquí no voy, ¿qué hace? Y por cierto, ¿cómo se llama usted? Que sepa mi nombre tampoco quiere decir que seas mi amigo. Yo, por ejemplo, en el rol, Izan, he hablado con gente, pero no significa que esa gente sea su amigo. Amigo es Frank de la hamburguesería. Ese es su único amigo real. El resto son gente que, bueno, le habla o le tal, va conociendo y poco más. La verdad, ¿vale? O sea, hay que ser realistas. Tú vas por la calle, conoces a una persona de un día y no es tu amiga ya. Entonces, hay que rolear bien, ¿vale? Vale, vamos a intentar. Yo aquí, como veis, voy haciendo súper rápido el tema de... para subir el nivel. Voy haciendo pim, pam, pum. Vale, yo aquí, por ejemplo, rolearía que abro la tapeta y todo. Que abro la tapa con las llaves y todo esto. Pero aquí, chicos, esto es la jungla, ¿vale? Aquí yo lo que hago es, vengo, me hago mi nivel y ya está. Me voy a mi servidor privado a rolear, ¿vale? Me voy a mi servidor privado a rolear y punto. Es lo que hay. Que si no, imaginad la jungla que es esto como para rolear. No, no, a mí me da miedo entrar aquí a públicos. Vale, diréis, locazo, pero si tú entras, sí. Bueno, yo entro y hago lo que hace todo el mundo. O sea, yo nada más entrar he escuchado tiros. ¿Qué queréis que haga? Que haga un role de lujo cuando entro y escucho tiros. Que seguramente esto sea la jungla y nadie respete nada. Yo aquí entro para subir el nivel y ya está, ¿vale? Intentemos, chicos, también en el tema del role. Es que he visto una historia que han subido y que ya la han subido con mi pelo. ¿Vale? Yo entiendo que está chulo y obviamente pueden llevar también más personas. Mi pelo no es privado y único y propio para mí solo. ¿Vale? Y más personas obviamente pueden llevar el mismo pelo. Pero que me ha hecho gracia, ¿sabes? I have collapsed. Bueno, esto está colapsado. Yo espero la siguiente alerta. Eso es que ha colapsado el puente aquel que se ha caído abajo. Bueno, guay. Pues lo he dicho, chicos, ¿vale? Yo os invito a eso. Hay que entre chicas, toda la historia, para que haya un poco de equilibrio. Los trabajos, por ejemplo, EMS y bombero. Tenemos mucho sitio todavía para trabajar ahí de esos trabajos. Mirad, mirad, mirad. Todo el mundo ha ido a esa alerta. Dios, qué locura cuánta DDT que hay aquí. Ganar experiencia aquí va a ser muy difícil. Pues eso, ¿vale, chicos? Yo animo a que la gente pues vaya entrando. Chicos, también obviamente, ¿vale? Yo digo el tema de las chicas por eso para equilibrar lo que se puede entrar, chicos, también y tal. ¿Vale? De hecho, si ya estáis dentro y tenéis amigos, tal y cual, y les gusta el rol y quieren rolear también. Invitarles a que entren al Discord, a que le hagan la entrevista y todo esto, ¿vale? Y si veo mucha gente, las entrevistas las voy haciendo de dos en dos o tres en tres ya. Pero si veo que hay mucha gente y veo que la gente se entera de las cosas. Yo no quiero que nadie entre a la entrevista y me diga, sí, locazo, me he enterado de todo. Y luego entra el servidor y, oye, locazo, ¿y cómo era esto? Oye, locazo, ¿y aquello que me has explicado? Oye, locazo, ¿y aquello que explicaste? Oye, locazo, ¿y eso que contaste en la entrevista? Si os habéis enterado, os habéis enterado. ¿Vale, chicos? Y nada, de momento va muy bien, va genial. Los streamings también están yendo muy bien y súper contentos, ¿vale? Así que, chicos, dadle caña. Haced entrevistas, entrad al rol, que os mola mucho. Y nada, sobre todo, ver los vídeos, ¿vale? Normas 1, 2, funcionamiento de Discord, zonas seguras y todo esto. Que si veis esos vídeos ya tenéis mucho ganado, ¿vale? Sabréis cómo hacer la historia, sabréis cómo montar la foto a un lado, los datos a otro, etc. Lo de pedir las casas. Que, por cierto, cuando alguien se tire más de una semana seguida, más o menos, o por ahí, sin entrar al servidor ni nada, va a perder el puesto de trabajo y va a perder la casa. Se la otorgaré a otra persona. Con lo cual, hay que estar atentos a eso. ¿Vale, chicos? Así que nada, yo voy a atender este... Esta llamada súper rápido. Y nada, chicos, que nos vemos en siguientes vídeos. Chaito y darle caña a animaros a rolear, que es súper divertido. Y es una cosa larga, para meses, no para dos días y conseguir todo rápido. ¿Vale? Así que dicho esto, ahora sí que sí, chicos. Voy a recoger esto antes de que venga alguien a recogerlo y me lo quiten. Que, por cierto, no sé dónde está. No, mira, aquí hay algo. Pues que nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Chaito. 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 ¡Gracias!